¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Muy buenas noches para todos. Nos saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Estamos listos para vivir una jornada llena de fútbol y según parece, pasada por agua. Por el momento está aguantando, pero pronostican lluvias y chaparrones durante las próximas horas. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Me parece que quiere enganchar por adentro. ¿La aguantará? ¡Linda chance! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Hicieron el gol que los hinchas tanto querían. Ahora tienen que conservar la ventaja. ¡Impresionante corrida! ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡Otro impacto! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ya tienen una ventaja de dos goles! ¡Enorme el goleador! ¡Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco! El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. El encuentro está dos a cero. Señoras y señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento ha terminado este primer tiempo. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró a plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. ¡Envío largo del arquero! ¡Está habilitado! ¡Gran pase atrás! ¡Y le pega el arco! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Ahora sí está para cualquiera! ¡El partido se pone dramático! ¿La diferencia? ¡La diferencia solo de un gol! La presión en la mitad de la cancha fue clave para forzar el error. Y hay que hacer una mención especial para ese contraataque. Fue perfecto. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, Chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Justas. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. ¡Gol! Lograron marcar una diferencia de dos goles. Equipos, tras esta gran ovación la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrio. ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Se fue muy arriba del arco! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Dentro al arco! ¡Y casi, casi, casi marca! ¡Cuando el árbitro marca el final del partido! ¡Se ha terminado esta historia! ¡No pudo ser! ¡Se le escaparon los tres puntos! ¡Hoy han sido superados en todos los aspectos! ¡Y se van con una dura derrota! ¡Hoy han sido superados en todos los aspectos!